dedicada a nuestro señor San José, qué bonita catedral, se deben de sentir muy orgullosos, ahí voy, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias por sus buenos deseos, gracias por todas sus bendiciones y estoy muy contenta de verdad que vayamos a tener un presidente municipal como los que debe de tener Zapotlán el Grande, mi querido Oscar Mujía, vas a ser un gran presidente, no como el presidente que está, que no hizo absolutamente nada más que robar. Saludo a Francisco Ramírez y Natalia Juárez, nuestros próximos senadores, gracias, a Claudia Muguía y Panchito Sedano, los dos muy queridos aquí, nuestros diputados locales, próximos diputados locales, Panchito, 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 ven para acá Panchito, no seas tan penoso. Panchito, 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 y Claudia, entrona la Claudia, presidenta del congreso, a ver qué dice, la más cabrona y la más chingona. Saludo a Emka, Joel Salvador, nuestro próximo diputado federal, venga para acá. Joel, 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 Joel. Gracias, muchas gracias, presidenta, está en su casa, aquí en Zapotlán el Grande y el distrito 19. Gracias, presidenta. Gracias. Y nuestra próxima gobernadora, Laura Aro. Muchas gracias, Laura. Gracias. Ya me llevo mi playera. ¿Saben que se agradece un mitin a esta temperatura? No saben, acabo de estar por allá por Natitlán, Coatzacoalcos, y estábamos como 48 grados. Qué maravilla, qué maravilla de clima, qué maravilla de lugar, qué lugar tan bonito. Se deben de sentir súper orgullosos de vivir aquí en Zapotlán el Grande, en Jalisco. Muchas gracias. Por eso vamos a cuidar a México, porque es un gran país. ¿Están listas para votar este 2 de junio? ¿Están listas para ganar este 2 de junio? ¿Saben que con fuerza y corazón lo estamos logrando? Porque voy a ser una mujer fuerte, que va a meter orden en este país, pero que tiene un corazón enorme para estar del lado de las personas, de las familias, de los niños, de los agricultores, de los campesinos, de los que producen, de los que trabajan, de los maestros, de todos ustedes, de los doctores, de los trabajadores. ¿Vieron lo que pasó el domingo en la Ciudad de México con la marea rosa? Llenamos el zócalo a reventar. ¿Saben por qué? Porque aquí hay dos proyectos. Un proyecto que le apuesta a la inseguridad, a la mentira. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los Xochitlóvers? A ver, Xochitlóvers, pónganse de pie. ¡Qué bárbaros! A ver, ese hay en sus carteles, los Xochitlóvers. ¿Dónde están los PRIistas? ¿Dónde están los PANistas? ¿Dónde están los PRDistas? El PRD es un buen partido de izquierda, por supuesto. El PRD es un partido que está en contra de la militarización desde hace muchos años. Imagínense a la candidata de las mentiras diciendo que el país no está militarizado. Y miren, quiero mucho a los militares. Yo tengo un hermano general, pero no está bien que los traigan bacheando carreteras. No está bien que los traigan haciendo sucursales bancarias. No está bien. Vamos a recuperar el honor, la dignidad de nuestro ejército mexicano. Vamos a cuidar y proteger a nuestros soldados. ¡Fuera morena! ¡Fuera morena! ¡Fuera morena! ¡Fuera morena! ¡Fuera morena! Y muchos que dicen, ¿cómo nos unimos los tres partidos y los ciudadanos? Porque quiero que sepan que un millón de ciudadanos firmaron por mí. ¿Algunos de aquí firmaron para que yo fuera candidata de los partidos? ¡Fuera morena! Por eso estoy aquí. Yo nunca había militado en ningún partido político y los partidos políticos abrieron su puerta a una ciudadana. Y aquí les quiero recordar lo que le dijo Miguel Negrete al general Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla. Él tenía una visión distinta. Ellos no estaban en el mismo bando. Y le dijo, antes que partido, tengo patria. Y eso se trata hoy. Antes que partido, tenemos patria. Y hoy estamos aquí luchando por la defensa y la libertad de México. Antes que partido, tenemos república. Porque México es primero. 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 Por eso, hoy lo que nos estamos jugando es muchísimo. Miren, estos días he escuchado a mujeres. Mujeres que sufren. He escuchado el día de hoy a los agricultores, a los campesinos, a los productores. A los productores de aguacate. Me junté con ellos. Están abandonados. Están abandonados. No hay apoyo. No hay crédito. Están a merced de la delincuencia. Están solos. Este gobierno abandonó a Jalisco. Lo abandonó a su suerte. Abandonó a sus jóvenes. Cinco jóvenes desaparecidos. En los altos. Y al día de hoy, no sabemos nada de ellos. Jóvenes. Y a los niños me quieren. Yo sé. Yo quiero a los niños. Yo quiero a los niños. Por eso estoy aquí. Porque quiero que los niños estén bien. Saben que me dio mucha tristeza ver el caso de Emiliano en Tabasco. Emiliano tenía 12 años. Por eso, tenemos que cuidar a nuestros niños. Me da pena decirlo. Pero han asesinado a 12 mil niños durante esta administración. A más de 40 mil jóvenes. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Por eso, se va a acabar ese pacto criminal con la delincuencia. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. Van a tener a la presidenta más valienta. Más valiente, se los garantizo. Porque voy a cuidar de sus hijos. Voy a cuidar de sus hijas. Voy a cuidar de los jóvenes. Voy a cuidar de las mujeres. Y también voy a cuidar de los hombres. Se los garantizo. Yo sé que aquí hay muchos ovarios. Pero también sé que aquí se producen muchos huevos. Acá en Jalisco. Son productores de huevo. No, no vayan a entender otra cosa. Quiero que sepan los obreros, los trabajadores, los emprendedores. Que van a contar conmigo. Vamos a crear una agencia para los emprendedores. ¿A quién le gustaría tener su propio negocio, tener crédito barato? Yo sé que aquí son gente de trabajo. Y lo único que quieren es que se les apoye. Tengan la certeza que van a contar conmigo. Maestros, no están solos. Vamos a buscar un modelo educativo que sí enseñe. El salario base del magisterio será de 20 mil pesos. Tengan la certeza. También le digo a los médicos. Vamos a abrir más plazas de especialidad. Más escuelas de medicina para no estar trayendo médicos cubanos. México tiene talento. México tiene capacidad. Y vamos a darle oportunidades a nuestros jóvenes para que sean los médicos en México. Le digo a las enfermeras, a las cuidadoras, que nos vamos a preocupar. Espéreme, espéreme, espéreme. Saludo a las feministas, a la comunidad LGBTIQ+, a las activistas, a los ecologistas, a los periodistas, a los científicos. Todos ustedes. También a los pequeños ganaderos que están muy abandonados. Acabo de estar con los ganaderos de los altos y están teniendo que vender su ganado porque les pagan la leche a cinco pesos. Vamos a recuperar los apoyos para el campo. Se los garantizo. Les doy mi palabra. Yo vengo de abajo, vengo del campo. Sé lo que cuesta. Yo me salí de mi pueblo a los 17 años con una mano adelante y otra atrás a buscar un sueño. El sueño de ser ingeniera. Por eso sé lo que cuesta el campo. Todos ellos han sido afectados por la soberbia, la prepotencia del gobierno. Porque no ha querido escucharlos. Aquí no viene a dialogar. Aquí nada más vinieron por su voto y se fueron. Yo les pregunto. ¿La gasolina está a 10 pesos? ¿La comida está barata? ¿Les alcanza lo que ganan? ¿Hay más seguridad aquí en Jalisco? Pues no, por eso, por eso necesitamos mandarle un mensaje, porque la señora de las mentiras, la señora de las mentiras, miren que yo la tuve al lado. La señora de las mentiras dice que México está mejor que nunca. Y no es cierto. Tres valores son los que defendemos. Vida, verdad y libertad. Vida, verdad y libertad. Vamos a recuperar la vida donde hoy se pasea la muerte. Vamos a recuperar la verdad donde hoy reina la mentira. Pero sobre todo, vamos a recuperar la libertad donde hoy gobierna el autoritarismo y el miedo. Por eso les pido, ¿están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la libertad? Pues yo estoy lista para trabajar con ustedes. Un millón de personas muertas es el resultado que tenemos de este gobierno. Dice la señora. ¿Están dispuestos a votar y defender la verdad? Sí. ¿Qué les propongo? Es muy sencillo. En el tema de seguridad, le quiero decir al próximo presidente municipal y a la próxima gobernadora. No va a haber tema más importante en mi gobierno que la seguridad pública. Yo no le voy a echar la culpa al Estado. Yo voy a apoyar al Estado. Voy a apoyar al alcalde con recursos. Ningún policía aquí va a ganar menos de 20 mil pesos. Todos los policías tendrán crédito de vivienda, becas para sus hijos, seguridad social y tendrán un seguro en caso de que tengan algún problema. Vamos a cuidar a los policías para que los policías nos cuiden. A la próxima gobernadora le vamos a dar los recursos necesarios para que tenga una policía fuerte, capacitada, con armamento. Vamos a trabajar como prioridad la seguridad pública. Mis obras faraónicas no van a ser esa refinería que no refina. Ese aeropuerto que no despegan aviones. Ese tren que a la fecha, más que tren maya, le dicen tren falla porque nada más no funciona. Pero ha sido un gastadero de dinero, ha sido un robadero. Los hijos del presidente se han hecho millonarios con esas obras. Por eso nosotros le vamos a apostar a la seguridad. Ahí vamos a poner el dinero. Porque yo sé que a ustedes, igual que a mí, lo que más les preocupa es su familia. ¿O no? Lo que más les preocupa es la seguridad de su familia. Y en segundo lugar, la salud. Vamos a regresar el seguro popular. Ningún niño, ninguna mujer, ningún hombre se va a quedar sin sus tratamientos para el cáncer. Vamos a cubrir las enfermedades. Si no les entregan los medicamentos, van a ir a la farmacia de la esquina con su tarjeta Mi Salud y con eso lo van a comprar. Si acabó, que se gasten su pensión de adulto mayor en sus medicamentos. Si no los atienden en el hospital con la tarjeta Mi Salud, vamos a cubrir el costo en un hospital privado. Tenga la certeza que no van a volver a gastar dinero en salud. Los diabéticos y los hipertensos tendrán una atención especial por parte de la próxima presidenta. En materia de educación, regresan las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Todos los niños tendrán una tableta digital e internet para que aprendan inglés, aprendan a programar, aprendan robótica, aprendan inteligencia artificial. Porque queremos a los niños y jóvenes mejor preparados. Queremos que tengan empleos bien pagados y para lo tanto necesitamos buena educación. Ellos en lugar de tecnología le han apostado a la ideología. Nosotros no. Nosotros le vamos a aplicar, apostar a las ciencias, a la matemática. México ha perdido en este sexenio 10 años en educación. No lo vamos a permitir y le vamos a volver a apostar a la ciencia, a la tecnología, al deporte y a la cultura. Vamos a tener el presupuesto más grande en la historia en materia de cultura. Tengan la certeza. Además, aquí tenemos grandes promotores de la cultura a lo largo de la historia. No se quitan los programas sociales, que no los engañen. Los programas sociales se quedan. Morena se va y los programas sociales se quedan. La pensión de adultos mayores empieza en los 60 años. Pero además de medicamentos, tratamientos, ¿quién anda chimuelo de aquí? A ver, va a haber prótesis dentales, vamos a protegerlos, vamos a cuidarlos. Va a haber cirugías de cataratas, va a haber aparatos auditivos, porque queremos que nuestros adultos estén bien atendidos. Y además, el programa de personas con discapacidad se mejora. Escuelas, aquí con la alcaldesa, con el alcalde y la gobernadora. Vamos a trabajar especialmente en escuelas para niños con autismo. Niños con sordera, niños con ceguera, niños con síndrome de Down. Queremos que se preparen, queremos quitarle las barreras. Por eso vamos a tener un fondo nacional de movilidad para que las personas que están en silla de ruedas se puedan desplazar con banquetas y transporte accesible. Ese será un trabajo que haremos junto con sus autoridades municipales y estatales. Una buena noticia. ¿Hay apagones aquí o aquí no hay? Le vamos a apostar a que tenga sus celdas solares en su casa. Dos millones de techos solares vamos a colocar para que le dejen de pagar tanto dinero. Amigas y amigos, este 2 de junio vamos a ganar. No tengan ninguna duda. Vamos a ganar porque nosotros vamos a ganar para dar, no para recibir. Vamos a ganar para compartir, no para arrebatar. Vamos a ganar para servir. Nunca para servirnos, te los digo aquí. Vamos a ganar para escuchar, no para humillar. Vamos a ganar para respetar, no para insultar. Vamos a ganar, que les quede claro, para unir al país. Vamos a unir al país. Basta de odio, basta de división. Yo voy a gobernar para todos, rojos, amarillos, azules, naranjas, guindas, verdes. No va a haber división. Vamos a hacer un gobierno para todos. Un gobierno unido. Vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos. Vamos a ganar para llevar desarrollo a nuestros jóvenes. Vamos a hacer el programa más importante de vivienda para los jóvenes. Queremos que los jóvenes, además de vivienda, tengan salud emocional. Gracias, jóvenes. Amigas y amigos, nadie creía que íbamos a llegar aquí. Ellos se creían invencibles. Ellos se creían que esto era un mero trámite. Trámite, trámite es en Rusia, trámite es en Cuba, trámite es en Venezuela, trámite es en Nicaragua. En México hay elecciones libres y democráticas. Y el próximo domingo se los vamos a demostrar. Millones de mexicanos van a salir a votar. Van a votar contra el autoritarismo, contra la mentira, contra la violencia, contra la división. Van a votar por la unión. Van a votar por la libertad, por la familia, por los valores. Tengan la certeza que Dios está con nosotros. Tengan la certeza que Dios nos va a cuidar en esta elección. Que Dios bendiga a Zapotlán el Grande. Muchas gracias a todos.